Cinco horas de declaración Alfredo Llabrán declaración informativa, insisto estamos a la expectativa porque todo indica que del mismo modo que tenemos una imagen de Alfredo Llabrán en un pasillo será tiempo luego de ver un vehículo saliendo del lugar de ingreso de este garage que será de egreso cuando se retiren de este lugar recordemos además de los datos que mencionábamos sobre esta declaración informativa que el pedido expreso de Guillermo Lodesma uno de los letrados patrocinantes de Alfredo Llabrán fue que los abogados no realizaran preguntas, de hecho una de las partes damnificadas el doctor Alejandro Auecki abogado de la familia que a veces tenía una importante serie de preguntas que no pudo realizar porque solamente el juez y la fiscalía pudieron dedicarse a ello la negativa para que pudieran realizar algún tipo de pregunta al imputado insistimos la espera es lenta pero seguramente luego se da rápido en el momento en el cual se retire Alfredo Llabrán de estos tribunales mucho se esperaba en cuanto a la presencia del empresario en el juzgado del doctor Maki y luego de 5 horas de ratificación de la declaración testimonial solo quedó en una declaración informativa la presencia de Llabrán frente al juez Maki insisto sobre el detalle saliente el momento en el cual cayó alguna lágrima al recordar a su amigo Diego Ibáñez al secuestro del hijo de Diego Ibáñez quien también es amigo era amigo de Carlos Galador Mourinho Coco Mourinho así siempre lo manifiesta el propio Mourinho cuando dice que se hizo amigo de Llabrán por intermedio de Diego Ibáñez sigue Llabrán en el mismo pasillo y la espera seguramente tiene que ver como en cuanto a como se va a retirar de estos tribunales teniendo en cuenta que luego tendrán que presentarse frente a los medios tal cual lo manifestaran Monteslado Bunge y Guillermo Ledesma como van a implementar esto la salida de Llabrán y esa conferencia de prensa la demora es el modo en el cual se debe al modo en el cual va a retirarse Alfredo Llabrán de estos tribunales de dolores en algún momento se decía que sería Ríos el último en presentarse ante el juez y así llegaría la investigación siguió la investigación y ahora Alfredo Llabrán estuvo cinco horas frente al juez que investiga el asesinato de José Luis Cabezas damos algunos números para recordar los dábamos al inicio de esta transmisión cuando ni siquiera uno tenía la cercanía de la posibilidad del ingreso de Alfredo Llabrán a estos tribunales la causa es la 56.456 el operativo de seguridad cuenta con 150 policías aproximadamente más de 100 personas que pertenecen a medios de comunicación trabajando en esta cobertura en el operativo de seguridad también hay vallas 45 de dos metros ubicadas en esta suerte de corral para el paso del automóvil de Alfredo Llabrán y para la salida también será lo mismo son nueve los detenidos hoy tres fueron en todo este tiempo calificados como instigadores de Tulio en un principio luego Ríos y ahora Alfredo Llabrán y la causa suma números y de a poco va sumando respuestas pero sigue habiendo dudas en esta causa dudas que todavía no pudieron ser disipadas por eso la investigación seguirá se hablará de muchas líneas de investigación y hoy se centró en una cerrará el círculo y se profundizará en su momento con respecto a la llamada línea policial investigación que tuvo tomó fuerza en el principio de esta causa y hoy se relegó a partir de Gregorio Ríos de la certeza del juez para dictar su prisión preventiva de aquellos llamados con integrantes de Brides que trabajaban en seguridad a horas extrañas la misma fecha en la cual se asesinaba José Luis Cabez es el mismo día aquella madrugada del 25 de enero por estos elementos Esquerríos además de esto está detenido con una prisión preventiva calificado como investigador Gustavo Preyeso es indicado por el juicio hasta el momento como el autor material del asesinato de Cabeza si bien el juez Macchi piensa que quien disparó contra Cabeza fue Horacio Anselmo Obrada el pez así se lo conoce así lo conocen y así lo conocía también Gustavo Preyeso fue el nexo para que luego esta banda de los hornos participara de este hecho y uno de los puntos también importantes en esta declaración era saber que iba a pasar con aquella declaración de los peritos psiquiátricos psicológicos los doctores Abásolo Dulaudum que habían manifestado a la Cámara de Apelaciones y luego lo hicieron ante el juez porque la Cámara obligó al juez a poner esta declaración de los peritos en la causa un tema muy controvertido en esta causa en ese supuesto dicho de Preyeso en esas supuestas palabras de Preyeso él había manifestado a los peritos que se habrán había mandado apretar a cabezas esto obviamente no se tomó en cuenta todavía en la causa y sería una de las preguntas pensadas por el juez y luego establecidas ahora que hablamos de una declaración finalizada 15 minutos para las 10 de la noche y no hay movimiento para saber en qué instante se va a retirar pero sí que terminó esta declaración insisto ya está todo previsto para la salida de Jabrán pero el único movimiento que observamos es el los abogados en el pasillo de estos tribunales frente al juzgado del doctor Maki ya en el final de estos tribunales allí hay una puerta al fondo por la que suelen ingresar en los últimos tiempos de esta causa de esta investigación empezaron a ingresar los detenidos trasladaban las camionetas del servicio penitenciario hasta el fondo y por allí ingresaban luego al juzgado de Maki si les parece bien ya con la salida misma del empresario de estos tribunales tomamos un nuevo contacto ahora seguimos informando en estudios ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 No sé si soy yo que me escucho muy alto, pero no importa. Déjalo ahí. Está listo, gracias. Pedí aire, pedí aire, pedí aire y traeme una cámara acá. Tito, porque está Becky. Letieri, pedí aire ya. Urgente, 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 urgente. Salió los abogados, urgente. Y bueno, no sé, pero el tipo está acá, qué sé yo, qué cámara. Gracias, Carlos. Estamos trabajando ya con la salida de Alfredo Llabrán. Salieron algunos de los abogados, entre otros el doctor Díez y el doctor Letieri. Quien estuvo presente en esta declaración informativa. Estamos registrando con nuestras cámaras todo lo que ocurre dentro de los tribunales. Pero vamos a escuchar al doctor Díez en tanto. Insisto, dos cámaras para poder registrar la salida de Llabrán y la palabra de Díez para dar testimonio sobre lo que ocurre dentro de los tribunales. Todas las preguntas que este le hizo a lo largo de cinco horas, que están relacionadas fundamentalmente con su relación con Río, su relación con la firma Brides, sus propiedades, su participación en diferentes empresas. Además, yo pienso, y creo que coincido en ese sentido con lo dicho por su señoría, que la situación de este hombre no ha variado en absoluto. Tanto se sí que le ordena la inmediata libertad después de prestar una... ¿Y cómo han sido menos comprometido ahora? Exactamente igual de comprometido cuando esté citado. ¿Sigue siendo diputado o no procesado? Sí, por supuesto. Que hasta que no se resuelva la situación procesal por parte de su señoría, siga la misma situación procesal. ¿Lloró al comienzo de la declaración? Lloró cuando se acordó del sufrimiento de Diego Ibáñez ante la muerte de su hijo Guillermo en un rapto de sensibilidad, pero en un instante. ¿Fue en el momento que explicó la custodia de sus hijos? No se lo puedo informar. Después cuando habló de Guillermo, de la manera en que me habían matado a Guillermo Ibáñez. ¿Se conocen que el custodio era? No. ¿Mantiene su situación de imputado no procesado? Sí señor, mantiene la situación de imputado no procesado hasta que el juez resuelva su situación. Lo que sí, inmediatamente le dio la oportunidad de salir tanto como entró, ¿no? ¿Reiteró la testimonial esto? ¿No cambió nada, doctor Díez? Reiteró la testimonial. La testimonial fue rectificada en parte. ¿En qué punto? Bueno, por consejo de su defensa, en su momento cuando le dicen si ratifica sus dichos de la testimonial, dice que no, que no lo ratifica por consejo del doctor Bedesma y que la iba a rectificar. En realidad, lo que cambió, yo sinceramente no lo pude percibir, salvo algún detalle muy insignificante. ¿Reuniones con preciosos? Sí, sí, la reunión con preciosos la reconoció. La confirmó. Sí, la confirmó. Con preciosos, dos, dos, dos reuniones con preciosos. En la testimonial había hablado de una. ¿De quién? ¿Qué dijo acerca de estas reuniones? ¿Qué especificó? Bueno, los reuniones fueron sobre el fin de año y fueron los efectos de saludarlo y que había pedido una serie de entrevistas, preciosos... La palabra del doctor José Cruz Pérez y también el doctor Hernán Mestre, abogado de Gustavo Pereyeso, haciendo referencia a esta declaración. ¿En el momento? Hubo un momento bastante emotivo cuando el señor Yadrán se refirió a la situación de quien fuera su amigo, el señor Dilbañez. Sí, hubo un momento bastante emotivo. ¿Pero no le podría decir que se quebró? ¿Pero no le podría decir que se quebró? ¿Pero no le podría decir que se quebró? En esta informativa, prácticamente reiteró las preguntas con algunos agregados... Pero las preguntas prácticamente fueron las mismas que la oportunidad de la declaración testimonial. ¿Encuentos con Preyeso, Mestre? Sí, manifestó que lo recibió a Preyeso en el mes de diciembre, en sus oficinas en Buenos Aires, a pedido de Preyeso, que se quería despedir de él, a raíz de su pase de la zona de Pinamar a la zona de Mar de Ajo... ...para efectuar cualquier trabajo relacionado con su actividad. La palabra del doctor Hernán Mestre, también el doctor Oscar Pelicori. Doctor Pelicori, bueno, ya la finalización de este testimonio, de la palabra de Alfredo Sobrana ante el juez, declaración informativa que terminó siendo muy similar a la testimonial. ¿Qué se trata de esta declaración? Bastante similar. En realidad, lo que hay, se ve que con un libreto bastante mejor estudiado, que es la otra oportunidad, es decir, bastante más extendido sobre lo que había hablado entonces. Y bueno, es decir, creando, creo yo, las mismas dudas que... Si a un amigo, sea quien fuere, una protección, no me parece irracional, ni una lucha contra el periodismo, ni una enemistad, creo que es razonable. ¿Por qué? Doctor, ¿por qué cree usted que los peritos psiquiátricos, a más solo y volados tú, dije, le contó en la cámara y a lo que fue Maki, que precioso les compuso que fue ya habrá en el que ordenó apretar a cabezas? ¿A qué ocurrió? ¿Puede ocurrir una cosa tan extraña? Realmente es extraño. Es extraño, mucho más extraño, es que los peritos, excediendo su función, en una incidencia correspondiente a otro procesado, Martínez Maidana, sin vinculación alguna con su objeto, fueran citados por la cámara a hacer esta exposición. Para mí, lo sospechoso, lo poco racional, es esta intervención de los peritos, fuera de toda la jurisprudencia, entre comillas, de la actuación pericial. ¿Con qué relación o qué? ¿Con qué relación o qué? ¿Por qué deberían haber mentido? ¿Por qué no hacemos en orden, Silvana? Yo creo que esta causa está sembrada de probanzas, entonces no descarto que esta sea una siembra más, pero estamos en el terreno de las hipótesis. ¿Pero quién está interesado en perjudicarlo? Perdón, Guillermo, ¿por qué no le contestás acá que está queriendo? Doctor, siguiendo con el tema del colega, más allá de esta situación procesal, usted cree que es incorrecta la de los peritos psiquiátricos, usted cree en lo que tiene que ver con el testimonio de ellos?